Hola, soy Tincho Palomeque, Team Manager del equipo Ripcar. Estamos en el local exclusivo de Ripcar Santa Fe con la presentación de la colección 2015 Winter. Hola, soy Mati Radelli, estamos acá en el evento de apertura de invierno 2015 en el local de Ripcar, acá en Santa Fe y Rodríguez Peña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Fuentes, estamos en el Rip de Santa Fe. Estamos en el evento de lanzamiento de Winter 2015. Acá se presenta un poco el producto para lo que es invierno de este año. Así que bueno, acá se reúne un poco el Team de Snowboard, de Skate, Surf y invitados del ambiente. Y en el día de hoy, es que se ve un poco más. Bueno, como objetivo esta temporada, construir muy grande el parque, mejorar todos los eventos, poder seguir promocionando mucho Ripcar, las marcas que me patrocinan, Ripcar por ejemplo, Barton también. Bueno, tenemos un calendario, como todos los años, muy divertido de eventos, que es el Ripcar Pro, el Grom y el Girls Gold Snowboarding Day. Y bueno, esperamos recibir mucha más nieve. Ya tenemos muy buena base en Catedral, así que los esperamos a todos en Catedral esta temporada. Los objetivos es poder acompañar toda esta campaña, que es poder apoyar a todos los que nos gusta hacer deporte de invierno. Y bueno, mostrar y tratar de llegar a todos los lugares de invierno. Bueno, esta temporada la estamos esperando con muchas ansias. Ya cayeron unas nevaditas, ahí ya se pintó todo el Cerro Catedral. Así que bueno, esperar que se caiga una nevadita más. Y bueno, en una o dos semanas ya arranca la temporada, así que a full. ¡Gracias!